Se que puede estar mal, pero te quiero esperar Aunque el tiempo pase tan violento, sé que me sorprenderás Con una mano detrás, llevo las flores que nunca te pude dar Recito versos que luego se los lleva el viento Quizás los fueras escuchar o no Te esperaré sentado en un café Vigilaré las calles donde esté Preguntaré si vieron una mujer Que refleja en sus ojos el robo de las estrellas Yo lo sé Y te esperaré Te esperaré Yo te esperaré Veniendo el día nada más A veces pienso que mañana volverás No pude verte, tenías que estudiar No es que me mienta, si lo piensas todo vuelve a su estado natural Y te tendré que conquistar ¡No, no, 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 no! еб Musique Guarde mil besos por si llegase a suceder Que se me encuentren tu piel y mi piel Saldrá la luna aunque sea atardecer Y mientras pienso cómo es que sucederá Yo te esperaré Te esperaré sentado en un café Vigilaré en las calles donde esté Preguntaré si viene una mujer Que refleja en sus ojos el rumor de las estrellas Yo lo sé y te esperaré Yo te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré